Uno de los problemas que afronta la educación virtual es la deserción del estudiante por la falta de motivación que puede producir este sistema de profesionalización. Polivirtual habló con tres expertos en educación virtual del Politécnico Gran Colombiano, quienes plantean diversas soluciones para evitar la deserción de los estudiantes virtuales. Todo parte desde lograr que el estudiante tenga una experiencia exitosa y que se sienta a gusto en la modalidad y por ende su motivación lo haga. Que él no se siente solo y que si sean 25 mil, 30 mil, 50 mil, él sienta que él es único en la modalidad. De igual manera, Juana María Ríos, tutora virtual, también le da un valor de importancia a los tutores virtuales que ven aportar un alto punto para la continuidad del estudiante en este proceso de educación. Yo como tutor es decirle, bueno, tú tienes estos conocimientos, ahora, ¿qué tal si utilizamos este método diferente al que tú utilizas para solucionar los problemas de la vida real que se te presenta en tu labor diaria como profesional? Finalmente, Juan Germán de la Concha ve en un aspecto importante la manera en cómo se le presenta el contenido a los estudiantes virtuales. Y si yo hago que esa clase, además de tener un tema que les interesa, sea una cosa amena, sea una cosa dinámica, sea una cosa que los mantiene alertas y despiertos, eso hace que la percepción y el estado de ánimo de aprender se logre. Me he pedido a este día, intentando recordar lo que tenía en el principio. Él era carismático, magnífico.